Buenas gente, estamos en Sombras de Mordor, otro capítulo más, y vamos a continuar el modo historia, 14%. Lo último que hice creo que fue ir a por Skak el Rebelde y otro más, ¿no? Un tal lancero, me cargué. Haré misiones random por ahí, hay que hacerlo todo. Bueno, tengo por ahí también el Sombras de Guerra, que es la continuación de este, y varios juegos que son parecidos, ¿no? A mí me recuerdan un poco a los Assassin's Creed, que Assassin's Creed, tengo la colección menos el Odyssey, pero bueno, yo imagino que la jugabilidad es como esta, y si este me está gustando, creo que los otros me van a gustar también. El sistema de combate es más tipo Batman Arkham, de ese subí el Origins, y el resto los tengo pendientes por jugar. Los pillé hace tiempo en un pack, pero no los he probado. Mira, ese tiene información, ¿cómo sabes que estoy aquí a bortadillas? ¿Puedo bajar por aquí, así tirándome, y darte una hostia? ¿Santa coño? No, no me deja bajar por aquí, ¿eh? Ahora. Interroga. A ver, dame información, porque aquí hay nuevos capitanes. Sobre todo este, que se ha hecho nuevo. Vamos a pillar información de este. Scarfrag, no sé qué, el guerrero. Vaya nombres tiene, tío. Hay otro con información también cerquita, ¿eh? Ahí abajo. Ahí abajo hay uno con información. Ese. Cuidado con estos. No será ninguno un boss, ¿no? A ver si puedo dejar el que tiene información para el último. No, te tengo yo aquí. ¿Dónde está el que tenía información? No le he matado, ¿eh? Que yo sepa. ¿En serio? Pues yo no me lo había cargado, ¿eh? Como no se lo haya cargado otro. Vale, vamos a misión. Hay que ir a por la espada esta. La espada esta creo que me va a dar una habilidad, que es de algún capitán que he matado. O el lancero o el Skull, que no lo pillé en su momento. Y Zilrin cercano, ¿qué cojones es eso? Vamos a hacer una barbacoa. Ahí está. Y te los cargas rapidito, así, ¿eh? Han caído todos. Vale, aquí tenemos misión. Y barbacoa. Bueno, este con el escudo se ha cubierto un poco más. Me encanta el frenesí ese, tío. Asunto sin resolver. Podríamos hacer esta y ya iré a por la espada, ¿no? Porque creo que no se va a quitar de ahí, no va a desaparecer. Coño, esta es la del... Este es el caudillo. Esta es la que intenté hacer y no pude, ¿eh? A lo mejor es un poco pronto para el caudillo. Quiero hacer otra primero porque el caudillo está bastante fuerte. Mira, aquí está la espada. No estaba lejos, coño. Pensé que estaba más para atrás. Coge, coge. Aniquilar nivel 22. Creo que eso me interesa. Por venganza... Quitaría por venganza. ¿Cuál es la que he pillado? Esta, ¿no? Aniquilar. Recupera concentración. No, no la voy a poner. No me interesa. Vale, tenemos información aquí con uno. ¿Será ese de ahí o...? Creo que es uno de arriba. ¿Puedo subir o no? Creo que está más arriba. Sí, está más arriba. Coño, que hay un... Dame información. Dame información de este. Naruk, el espoliador. No sé de dónde ha salido ahí el carago ese. Van a palmar todos, ¿eh? Ya verás. O no. Está arrinconado. Vamos a echarle una mano. Aunque me ha atacado a mí el cabrón. ¿Qué? Uno contra uno, venga. Yo digo que gana el carago, ¿eh? Aunque no está atacando. Ahora. A ver si le engancha y le muerde. Vale, muerto. Ahora ahí sí que no hace nada. Y mira, le han metido un flechazo y se lo han cargado. Pues nada, todo limpio, ¿eh? Aquí hay flechillas, creo, ¿eh? Por aquí. Ahí están. No las veía, pero... Vale, vamos a hacer alguna misión. A ver, una misión... Espera, del mapa. Que quede no muy lejos. Esta zona de aquí parece que no la he explorado. Debería haber una torre por aquí, ¿no? Yo creo. Aquí tenemos una. Debería ir a localizarla. Aquí bastantes cosas. Pero bueno, tengo una misión aquí. El caudillo. Esa no. Asuntos sin resolver. No, esa es la misma. Creo que son las mismas, ¿eh? Me piden que elimine el caudillo. Creo que voy a ir a por ella, ¿eh? Aunque no sé yo si la voy a hacer, ¿eh? Si la voy a poder completar. Porque el caudillo está fuerte de cojones. Y va con dos capitanes y cincuenta mil más. Eh, pero este es otro, ¿no? Este es otro caudillo. Sí, sí, este es otro. Mog, el otro gemelo. Vale, esta es misión de Ratbag. El orco este cobarde. Este tiene que ser Ratbag, ¿no? Sí. Mira, no hay por qué reabrir las líneas. Estos pájaros ya están bien alimentados. Hostia. Cuando se ha caudillo, estos pájaros devorarán vuestras entroñas. Siempre te salvamos el culo, ¿eh? Podrías bajar... Algo ha mordido tu caída, ¿no? Al hermano le matamos ya, ¿eh? De ocupar el lugar del caudillo muerto. El caudillo sigue vivo. Voy a matarlo. Bien. Buen plan. Estaré detrás de ti. Vamos a intentarlo. Funciona. Funciona, dice. Qué hijo de puta. Una plataforma de entrenamiento. Una plataforma de entrenamiento. Tienen que estar por ahí arriba, ¿no? A ver cómo les va. Contra un adversario. Creo que ya me lo ha marcado. Derrota a los salvajes en proceso de instrucción. Opcional, desde una cornisa, vale. Eso no es difícil. Los salvajes, si no me equivoco, llevan dos armas. Un arma cada mano. No puedo creerlo. Que muera Goroth es una cosa. Vale. Ahí será allí. Giramos por aquí. Mira, este tiene dos armas. Este es un salvaje. De dos. Tenemos ahí para hacer barrakoa. Avispas. Voy a ponerme más para acá. Espero no tener que dar mucha vuelta. Ah, bueno. Puedo atraerle, es verdad. Mierda, ella me ha dado a otro. Espero que no me hayan visto. Vale. No se enteraron ni Dios. A ver, puedo matarlos fácilmente, pero lo que quiero... ...es que venga aquí y matarlos desde cornisa, para el objetivo opcional. O'Hraq no me da ninguna pena. Me decía morir. Le está bien empleado por ser tan lento con la espada. Debió haber visto que se acercara a Augi y prepararse. Aún así, estuvo bien... Vamos a subir. Se asustaron los pieles suaves al ser rociados con las tripas de O'Hraq. Vale, creo que ahora se asomará este. Creo que vendrá ahora para acá. ¿Habéis oído eso? A ver si de asomarse ahí... ¿Cómo sabe que hay un asesino aquí? Hostia, que están aquí abajo estos. No me han visto. Pero creo que han visto el cadáver del otro que he tirado. Están atentos, pero no se han enterado. A ver este de aquí, si viene para acá. Ese es un sal... No, ese no. No me están viendo, eh. Creo que voy a ir a por este directamente a ver si no se va. Habrá sido mi imaginación, supongo. Si aún quieres luchar, aquí estoy. ¡Gusano patético! Me da igual. Bueno, lo que fuese es que te levanto. Vale. Ah, mira. Solo era uno, ¿no? Desde cornisa solo era uno. Pa' abajo tú también. Hijo de puta, sube, sube. No puedo subir por ahí, ¿no? Nuevo enemigo. Salvajes. Contraatacan con ataques normales. Atúrden los con B antes de atacarlos. Vale. Está fuerte el puto salvaje, eh. Me quito a ese. Aquí podemos hacer una barbacoa. ¡Cae, cae! Y hay un caraco, perfecto. Barbacoa. Caudillo de mierda este. Seguramente me mate, eh. Ya lo aviso. El dolor de mi gemelo resonará en tu alma. Creo que es inmune ataques a distancia. Odia a los caragoks. Colgaremos tu cadáveres, narjos. Tus trucos ya no sirven, monzana. Te descuartizaremos. Pegaré otra. Cuidado con la salud, eh. Me quito a ese. Estos creo que son los guardaespaldas, ¿no? Tendría que haber dejado la barbacoa para... Para cuando viniera este, eh. Voy a ir a curarme. Tengo una planta por aquí. Voy a quitarme a ese. Y a ese. Este no ha muerto. Vale, aquí está la planta. Hay que irse, eh. A ver si veo otra planta, tío. Por aquí tenemos una. Aquí está. Cógela, tío. Cógela. Ahí está. ¿Cuántas flechas tengo? Mierda. Quería haberme dejado una. Hay que acabar con este. Bueno, con ese, pero era este. El que ataca a distancia. Creo que hay varios atacándome a distancia. Bien. No está tan fuerte el caudillo, eh, yo creo Mientras que no, ya me amas ¿Le mato? Sí, ya está Hostia, pues no hay tanta diferencia con un capitán El otro caudillo El otro era por el que fui, sí me costó más Bueno, ahora Ratbag creo que va a ser caudillo, ¿no? Hasta que llegue alguien y te mata a ti, eh Y no creo que aguante dures mucho Montarad, ya está Ahora cumple lo prometido Oh, no te preocupes El caudillo Ratbag se asegurará de que nadie se interponga en tus sucios planes Pero, Ratbag no puede hablar por los demás Yo no me preocuparía Me prestas tú Necesito una más afilada Primer caudillo, palmado Ratbag, un mogel, otro gemelo Ahora ratbag es caudillo, eh Logro el grande y poderoso Ratbag Vale Tenemos ahí Karagox Y aquí tenemos Cerca información Salta, coño Por aquí hay información La tiene ese A ver Dame información De alguno de estos, ¿no? Este mismo Mog el susurrador No había otro que se llamaba Mog Que acabo de matar yo Vamos a quitarnos a este Y me iré a hacer alguna misión Algún día, chavales, seréis libres De momento no Intro, desbloquear habilidad A ver Y estas No sé qué misión tengo que hacer exactamente Para desbloquear estas Pero bueno Tengo dos habilidades Y puedo ponerlas Remate subido Reduce el tiempo Para realizar una ejecución en tierra Esto puede ser útil Carga de hombro Mejora tu ataque en carrera Sí, vale Esta también viene bien Remate espectral Y esta es lo mismo, ¿no? Esta también me viene muy bien Vale Pues las que más me convencen Son esta Y Y esta No sé cuál poner de las dos, ¿eh? Voy a poner esta La del frenesí Remate espectral Vale Con esas dos Hay que hacer más misiones amarillas Porque si no A ver si desbloqueo más habilidades Voy a ir al puño Más bien En la mano esta Porque esa creo que era la del otro caudillo Supongo Que a Ratback le podré matar, ¿no? Más adelante o algo Esta creo que era la del caudillo, ¿no? Asunto sin resolver Sí, esta es la del otro caudillo Quiero hacer otra Me ha visto Eh, este tiene información Información de quién De este ¿Cómo se llama? Rugduk maestro de arqueros Vamos al puño ¿Cómo se hace la habilidad? Creo que era saltando, ¿no? Y luego corriendo Algo así O sea Saltar y correr Vamos a liberar a esta gente ¿Qué hueles? Sois libres Hostia, está un poco lejos, ¿no? Y de Gollum Creo que me quedaba también Otra misión por ahí Mira, aquí tenemos un puño Iba por el amarillo Pero venga Ya que estamos aquí en el blanco Que está más cerca Tumulus de Dun Me va a ver Vamos a probar El Nubo Frenesy Espérate, a ver si me deja No ha salido, ¿eh? Alguien está tirando Desde arriba, ¿eh? Sí Qué cabrón Mierda, he fallado He soltado sin querer Vale, creo que es arriba, ¿no? A ver este si me da algo de flechas Que va a ser que no ¿Dónde está el puño este? Hostia, todos los que vienen Eh, tengo guerra o algo, ¿no? Pues sé que hay un logro Que es quemando uno De esos que llevan dos armas No puedo salvarte, tío, ahora Eh, que estoy aquí Te puedo quitar unos cuantos, pero Un poco más Se van a cargar al esclavo, tío ¿A qué le han matado ya? Le han matado, yo creo, ¿eh? Pues vais a pagar por ello Vais a pagar por ello Demasiados, dice Demasiados eran hace unos días Otro sin cabeza Bueno, ese sin cuello, más bien No, sin cabeza Ese tiene información Poño, que hay un carago Dame información De... este de aquí Satuga... el flamíguero Hostia Qué guapo eso, ¿no? Tengo que cargarme a este Creo que contra el flechazo Moría, ¿eh? Y... creo que el esclavo había muerto O no Ejecución disponible M Ver ubicación Bueno, por esta zona no tengo nada Voy a ir a esta torre de aquí Que no puedo marcarlo, tío Ah, sí, sí puedo A ver cómo sale marcado Para allá A ver, pues no sabía que podía marcar misiones O marcar sitios, más bien Ven para acá, guapo Ven para acá, guapo Acá por culo Hola Este es otro salvaje Quiero tener esta torre marcada Coño, ¿qué hay gente aquí? No podrás matarnos Que no Ya verás ¿Tengo flechas? No Qué mierda Esto creo que me daba puntería éxica, ¿no? A ver ahora si tengo flechas No, ¿por qué no? Eso me pasa por no cubrirme Hay uno atacando desde arriba ¿Quién es este? Coño, este es el que acabo de ver ahora, ¿no? Está medio muerto De hecho, se la ha comido el bicho No me extraña que le estuviera miedo Pues ese como capitán ha durado poquito, vamos Yo ni le he tocado Esto es información, ¿no? Quita, hostia Vamos a por este Qué guapo, tío Lo de que les explote la cabeza, ¿eh? Y pillamos flechillas Vale, la torre Está aquí No fue nada Vamos a forjar aquí en la torre Para que se me desbloquee Vale Tenemos Una espadilla por aquí Vamos a marcarla Que esta espada es la del tío este Que acaba de morir, imagino, ¿no? Que me dará algo ¿Todo eso o qué coño es? Murciélagos Seres sin nombre Coño, espérate Que aquí hay uno De paso liberamos Coño, que hay un caracol también ¿Hay uno o hay dos? Creo que hay dos, ¿eh? Me va a matar, ¿eh? Tengo una planta por aquí Cógela, tío Cógela Tío, que me he apartado No, me comen No entiendo eso del círculo Porque hay veces que sale bien Otras que sale mal Bueno, ese ha palmado Y este aumenta su poder Porque sí Ni siquiera estaba allí Pues mira, otro que ha palmado Están ascendiendo todos No sé por qué Bueno, que sí Sí, yo solo quería pillar La espada esa ¿Qué son esas torres de plata? Luces que nos guiarán En el país de la sombra Cuando todas las demás fallan Válidos reflejos de la luz Espérate un segundito Porque creo que no lo he marcado Otra vez, ¿no? Quiero pillar Creo que es una misión Y luego tengo otra Que es del tío que ha palmado ¿En serio? ¿Otra vez estáis aquí? Creo que este carago Que ha palmado, ¿eh? Los dos Hola Y a estos los libero yo, hombre No sé si queda alguno más Este Tú calla A ver, misión Seres sin nombre Lo que pasa es que De momento no lo voy a hacer Porque ya llevo bastante Pero la dejaré para el siguiente ¿Cómo que no? Mira Nunca pierdo, dice Hostia, que me mata, ¿eh? Bueno, ya no ¿Por qué no tiene cabeza? Vale Vamos a ir a por la espadilla esa Toda la cabeza De nada Pero yo que tú tendría cuidado Porque te siguen unos cuantos Me ascenderán ¿Quién eres tú? Pero si a ti te he matado ¿Qué cojones? ¿Qué verás? ¿Qué me estás hablando? Si te he matado 20 veces Eh, a este tío le he matado yo, ¿eh? Te mato Es más fácil No me jodas que se repiten, tío Porque eso es una cagada Si se van repitiendo Al escag este le maté yo En el capítulo anterior Si no me equivoco Lo que no es natural Es que el otro resucite Joder, si me tiré un huevo Para matarle, tío Y ahora de repente Resucita Pues Será un bug o algo Del juego, ¿eh? Tiene que ser un bug Emboscada salvaje Embestida, que diga Feldus el asesino Vamos a marcarle Y me lo quito, ¿no? Me apetece pegarme un poquillo Lo que pasa es que hay mucha gente ahí ¿Eres inmune a esto? Sí Tú no me has matado Que yo sepa No creo que a este le corte la cabeza, ¿no? Haciendo eso Como que no Ahora lo vemos Hay que tener cuidado Porque me ataca a distancia, ¿eh? No pidas refuerzos Cobarde Está ya casi, ¿eh? Ah, ya está Ese golpe de mierda La ha matado Tú no huyes Pues nada Ha sido fácil El alarma Vale, vamos a ir a la torre Y dejar por ahí el capítulo Pero primero me cargo a estos Uno para ti Entre ceja y ceja Total Sí, ahora cuando guarde ahí Ya empiezo con todas las flechas otra vez No tengo ángulo para la cabeza, tío Y si disparo una por ahí ¿La oyes? ¿Y te mueves o algo? Sí Mierda Lo que no tengo son flechas ya, ¿no? Bueno, venga Matamos a este primero Te mato Pillamos esas flechillas Una para ti En todo el cuello Otra para ti En todo el ojo Y otra para ti En todo el ojo Y eso por las risas Logro desatados Venga, vale Vamos a guardar Bueno, que se guarda solo esto Casi que preferiría poder guardar yo, ¿eh? Pero bueno Pues nada Vamos a dejar por aquí el capítulo Y poco más Nos vemos en el próximo